A una rione importante va llegando una chiene Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abrá aquella puerta sin ninguna brisa Se observó aquella mujer tan distinguida La diva carta que ella troca en zapatillas Señoras y señores, ahora el canto es diferente Ahora va para las mujeres con una dama muy valiente Donde llega se respeta lo que diga En la sierra y en la ciudad yo soy la chida ¿Quién dijo que las mujeres no podían?